¿Qué te enamoraste de? Estar de varios Que me gustaron mucho ¿Las qué? Enguatadas Enguatadas Pero en Cuba esto no se conoce Este es el estilo de pantalones que se usa aquí Así todo ancho Sí, ancho ¿Cuánto cuestan? ¡549! ¡Se va enloquecer! Me gusta Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy muy contenta de verlos hoy en este nuevo video Porque llegué a un mall, una plaza aquí Un centro comercial de Ciudad de México Y tengo a una invitada muy, muy especial para mí ¡Yoli! ¿Cómo estás? Estoy súper bien Gracias por invitarme de nuevo al canal Para contarles un poquito Yoli, por si no han visto mis videos en Cuba Es una cubana que acaba de llegar aquí a México Bueno, podrás ver todos los detalles en sus videos de su canal Pero hoy, yo creo que es la primera vez que vas a ir Bueno, estás viniendo a un mall de México De México, sí ¿Y entraste a un mall en tu vida una vez? Sí, en Trinidad ¿En Trinidad? Sí ¿Y qué tal? ¿Te había gustado? Sí, me encantó Es demasiado grande Y hay muchísimas cosas que en Cuba no hay Imagínate, tú y yo me quedaba con la boca abierta Como fascinada, fascinada con todo Bueno, así que en este video vamos a ver un poquito Todo lo que ella ve como sorprendente Raro, diferente Así que vamos a descubrir esto Vamos Está todo súper lindo Porque es que tiene unos colores así como que oscuro con claro Hay como colores neutros, ¿no? Sí, todo súper lindo, sí ¿En la cual entraste estaba más colorido? Estaba como más claro, sí Más claro Ay, qué tal te cae de cara ¿El mall donde fuiste a Trinidad estaba más chiquito? O más o menos así Sí, más o menos, sí, era bastante grande Tú me tienes que decir a cuál tienda quieres entrar Porque pues hay muchísima opción aquí En este mall hay como de todo Si buscabas algo De copas, zapatos Decoración también Mira, aquí hay mucha ropa Ahí está ¿Cómo se llama? Yo no la conozco Yo la quiero llevar a mis tiendas aquí favoritas Que son H&M, Zara, Stradivarius, Put in There Sí, esta es Ivonne Ivonne Yo no conozco, ¿quieres ir a ver? Vamos Vamos Mira Yoli, yo creo que en esta tienda Parfois te pueden gustar los accesorios que tienen Porque tienen cositas muy lindas Como collares y así que creo que te pueden gustar Vamos Pero son collares Sí, son como varios collares Sí, yo ando buscando eso Ponen varios collaritos Aparte en naranja sí siento que quedaría muy bonito con tu pelo ¿Cuánto cuestan? ¡549! Bueno, eso sí está carito Está demasiado caro Sí, por la caridad pues Mira aquí con mayoríticos ¡Qué bello! ¡Me encanta! Sí, muy lindos Mira eso Desde que ha llegado a México Yoli se quiere comprar un sombrero como de estos Sí Siento que le quedaría muy bien Pero debe estar súper caro también Va a ser la primera vez de Yoli entrando a estas tiendas Para llevar yo a usar Mira Mango Bueno, sentir su emoción ¿Estás emocionada? Sí ¿A dónde vamos a entrar primero? ¿Dónde quieres primero? No ¿Mango? Vamos Mango, vamos Mango no le gustó Sí, sí, vamos Solo que Mango Siento que es un poquito más como clásico para el estilo de Yoli Vamos a ver ¿Qué piensa? Está lindo este Este me gustó hasta afuera Muy francés Sí ¿Cuánto cuesta? En el norte es como $9 Este está súper lindo Pero la verdad Sí, no $4,000 Ese sí está carito Este color me encanta Me encanta este abrigo Pero la verdad no creo que lo usarías tanto O sea Aquí no hace tanto frío como para usar este tipo de abrigo Tú tienes una así parecida Sí, para Francia Cuando me voy a Francia Lo uso Debe abrigar cantidad Sí Abrigar cantidad Este es el estilo de pantalona que se usa aquí Así todo ancho Sí, ancho Aquí ya no se usa skinny jeans Este me gusta, esta faldita Ahorita están súper de moda ¿Qué pensaste de mango? Siento que no fue tu favorita, ¿no? Hay que ver acá Sí, yo creo que Stradivarius te puede gustar mucho Sí Es como más moderno Y luego entramos a Sara Pero vamos primero a Stradivarius que siento que le va a gustar Y me gusta así Hasta tenían así unas en todo negro Sí Siento que me gusta Siento que te gustan mucho los suéteres Aquellos son anchos Sí Anchos y con una escritura así Sí Aquellos son súper más anchas Que me gustó mucho la enguatada ¿Te gusta mucho qué? Las enguatadas ¿Las enguatadas? ¿No se las enseñaste? Que me gustaron mucho ¿Las qué? Enguatadas ¿Enguatadas? Eh ¿Estos suéteres? Sí En Cuba lo decimos enguatadas Ven, ven, ven Ven porque las veo Enguatadas, no Es que yo no conocía esto Suéteres Estos suéteres Ven qué lindo Sí, está bonito Brooklyn Sí, está lindo Blanco con rojo así me gusta Y este de París Beige así también me gusta también Me gusta más de hecho Porque dice París Beisita Está súper bien ¿El precio cuánto? Sí, $2.39 Sí, súper bien Pero la tela se siente súper buena A ver Mira Sí Es súper gorda Tiene gorrito en la parte delante Sí Sí, está buena como básico Para poner pantalones así Sí ¿Cuánto cuestan? $700 y pico Bueno, sí O sea, un pantalón Más o menos es así Un cargo fit Me pregunto si se usaba aquí Le dije que sí A mí me gusta mucho ¿Qué me dijiste? ¿Ah? ¿Que te enamoraste de? Estradivarius Y oye, aquí están Las joyas que te digo Que en Estradivarius Siempre tienen buenas Buenos accesorios ¡Oh! Mira como este Súper barato Sí ¿Cuánto era el que costaba ella? Como $500 Oh Sí, justo estaba buscando Un set así Como de varios collares Mira arriba hay más A ver, me gusta con esta cadenita Sí, este me gusta Ay, sí Me gusta Me gustó este con perlitas blancas ¿Cuánto? $200 Está feliz Qué lindo, mire Qué lindo, titi El que más me gusta de todos es este A mí me gustó el de perlitas blancas Yoli vio aquí una salla Como le dice ella Una faldita Bueno, una falda larga Que tiene descuento Se me hace súper bien el precio ¿Y qué te iba a decir? La tuya no estira No es elastizada No, es exactamente la misma La que tengo ¿No estira? No Pruébatela ¿Quieres? Sí Dale Bueno, Yoli se probó Una falda larga Pero no le quedó Pero te gustó, ¿no? Estradivarios Sí, Estradivarios en general Sí Me gustó Ahora vamos a ver Sara, ¿qué tal? Que es donde tienen la ropa más linda Para mí ¿Qué piensas? Hay cositas que me han gustado Pero siento que no te está encantando Estradivarios me gustó más Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Sí Las marcas que yo escuchaba Las muchachas Cuando hacían videos en YouTube De ropa y tal En otros países Pero en Cuba esto No se conoce En Cuba lo que había Era una sola marca Que era más bien juvenil Que se llama Call Me Jennifer Call Me Jennifer Sí, sí, sí La conozco Sí Ahí era donde yo me compraba Casi todas las cositas así Porque había varias cositas Pero ya más ninguna Pero todavía existe Jennifer en La Habana Esa sí Hay en el Comodoro En los hoteles Y eso sí No sé qué hay Pero por ejemplo Bershka Hachim Zara No hay Esto hay varios No Eso no existe De hecho Un mango Yo vi un mango De hecho Te cuento Que ni siquiera Chineí de tomado Lo vi Allá yo no vi Estas marcas No No No, la primera vez Se lo están viendo Yo vi un mango En La Habana Ah, sí Mango, sí A Yoli les encantan los joggers Así Cómodos No encontró nada que la fascinó Allí en En Bershka Entonces vamos a entrar a Pur en Bear Pero sí me dijo que Bershka Era más su estilo, ¿verdad? Me encantó Están haciendo como una campaña Por el mes de octubre Con las flores Estos, ¿cómo se llaman estas flores? Yoli Que te dije ayer Se me olvida Está complicado C6 Senpatsu Chiles Que viste hoy por reforma, ¿verdad? Sí Bueno Les estaba diciendo a Yoli Que un pantalón cargo Es cuando tiene bolsillos en los lados Y que es recto Y ya vi que es lo que le gusta a ella Está bonito Me gustó El color y todo ¿Cómo te sientes? ¿Qué pensaste aquí de Pur en Bear? Aquí me gustaron los pantalones cargo Cargo Vamos a hacer unos en H&M Creo que hay más opción Vamos a ver Porque el H&M aquí es más grande También había un crock top Sí, los crock top Super lindo también Aquí pasamos por el Starbucks Ah, ¿estás en el Starbucks? Sí Yo nunca he ido a un Starbucks ¿No? No Ahorita hay que ir Quiero también que pruebes El helado Uno de mis helados favoritos Aquí en México Vale Este azul así me gusta Está padre Es que a mí me gusta el azul Mira qué bellos Ay, ese azul no me gusta No me gusta el azul ¿No te gusta el azul? Ay Ahora vamos a ver los hombres ¿No viste nada que te gustó mucho aquí en H&M? Les dije que íbamos a ir a Sephora ¿Nunca has entrado a un Sephora? No Se va enloquecer Lista para entrar A la diversión Vamos Vamos Su primera vez a un Sephora No pude grabar en el Sephora Me impidieron Pero estamos llegando a Dairy Queen Quiero comprar el helado de crema de avellana brownie Para que lo pruebe Jolie Que me encanta A ver qué opinas ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué tal? Está súper rico, ¿no? A mí me encanta Tú puedes mezclar los tabones que quieras Me impreone aquí Sí, me mezcla el brownie ¿Está de Lino? A mí me encanta Mamá, no está económico ¿Cuánto? 399 Miren la maniquí Con la cabeza para abajo Nunca habíamos visto una maniquí así Sí, es en Cuba, no Ni yo lo había visto Son maniquís que son fitness Sí, maniquí fitness ¿Qué piensas, Jolie? ¿Te gusta? ¿La ropa de Victoria's Secret? Sí, me gusta Lo que pasa es que no he visto nada En realidad Que me guste Primera compra Primera compra Ellos se querían comprar unos sets así como Matching sets Jolie muere por un sombrero así ¿Te queda bien? Bueno, tiene casal así, mira Me gusta Ay, que le... Te queda súper bien Se hizo otra compra ¿Qué compraste? Un perfume Huele rico Ya, listo Y porque estamos de vuelta Al final sí se decidió para comprar ¿La qué? La guacada Esta es M ¿La qué? Enguatada 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 Pero no la compré tan chiquita Para que te quede Oversized Claro Sí, esta es M Esta es la M ¿No te gusta? A mí me gusta así A mí me gusta así Oversized ¿Así? Sí Tengo la tela S Pero a mí me gusta así Bueno, esta es S Y la verdad es que también Se ve Oversized También se ve Oversized Esta es la mejor esta De todas formas El modelo es Oversized Sí Lo que está en mi talla Sí Bueno, dale Con esta entonces Ustedes pueden creer Que nos quedamos Tres horas y media En el mall ¿Cómo estás? Eh, cansada Me duelen los pies De tanto caminar Nos hemos pasado Todo esto Caminando Sin parar Sin saltarnos Sí, a mí también Me duelen mucho Las piernas Ahorita ¿Qué te compraste entonces? La enguatada Blusitas El pantaloncito Ajá ¿Cómo le dicen? Jogger Sí Jogger Ah, un perfume Ah, también Ya Y ya O sea, si fueran buenas compras Sí ¿Te gustó el mall aquí en México? Me encantó este hermoso ¿Te gustó más este mall O el que habías conocido en...? Yo creo que este Porque es que en el mall Que yo vi a visitar A Trinidad y Tobago No tenía estas marcas En Radio Barrio Ya Las opciones eran más reducidas ¿No? Sí Ya Ah, es que las tiendas Yo no sé No tenía estas marcas Otras marcas Sí Pero era súper grande igual Qué bueno que te haya gustado Si todavía no siguen a Jolie Vayan a seguirla por su canal Les pongo toda la info En la barra de información Igual por su Instagram Para seguir todas sus aventuras Joliene Ahorita Joliene Joliene Por aquí en México Y bueno Nos vemos pronto En un próximo video Bye bye Chau 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 ¡Gracias!